bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple, gracias, desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal entonces, lo más importante es que cuando empiecen el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo por favor hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana arriba porque youtube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos, entonces teniendo la campanita activada van a poder recibir mis notificaciones así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, les comenten mejor el video y los veo pronto, abren la campana, no subí hola chicos, ¿cómo están? el día de hoy de cancha, ¿hablan chicos? preguntarán por qué estoy aquí, bueno, estoy en el lugar del gusanito, me preguntarán por qué tengo mil monedas en el episodio anterior, me las gasté todas bueno, resulta que estuve un rato matando ese gusano de mierda durante 10 minutos creo, o 15 minutos probablemente 10 yo creo, este episodio tal vez no sea muy largo y saqué mil monedas así de eficiente es matar ese a ese gusano es muy rápido, muy fácil, muy sencillo es el sitio donde sacar plata o sea, realmente creo que... fíjense que en el episodio anterior me puse un amuleto y el amuleto que me puse hace eso, hace que las monedas se me acerquen entonces, aquí realmente está, yo creo que es la solución de la vía, eso de ahí yo aún no wow, aún no sé cómo abrirlo porque no tengo idea pero lo que sí sé es que por lo menos si queremos sacar plata aquí es el lugar ok lo voy a repetir un par de veces, espero que no les aburra la verdad porque es realmente el sitio donde sacar dinero, muy fácil oh, me equivoqué muy fácil, por cada vez que lo matas te va a dar mínimo 50 monedas, no menos que eso entiendo que si uno avanzara solo, matando monstruos, probablemente no sacaría ni 50 monedas nunca ok, menos a esta velocidad porque aquí es demasiado rápido o sea yo creo que aquí es donde voy a sacar monedas todo el tiempo, o sea y cuando quiera realmente explorar voy a irme a otro sitio a seguir mirando, pero este es el sitio para sacar monedas en serio, se los digo en serio oh, casi muero eso no suele pasar, no es que suele pasar, no es muy difícil que él te pegue a menos que seas un imbécil como yo que se acerca mucho y se confía como lo he matado tantas veces ya como que por momentos me confío mucho pero realmente o sea, es muy sencillo cuando el cabecea el suelo tienes que alejarte cuando el escupe acércate porque no te va a hacer nada realmente no te va a hacer nada cuando cabecee aléjate pégale nuevamente y ese es lo que tienes que hacer nada más y fácilmente vas a sacar tus dos mil monedas o tres mil o las cuantas quieras la verdad puedes estar todo el día si quieres sacar y probablemente consigas diez mil monedas o veinte mil si es que estás dos horas aquí tranquilamente vas a conseguir la cantidad que tú quieras ahora se ha vuelto bien cabezón ahora no sé por qué pero no suele repetir ese movimiento mucho lo hace de vez en cuando o cada tres golpes o cada cuatro la verdad que aún no sé cada cuánto lo hace pero no sé no es tan repetitivo en eso por lo menos en ese aspecto no porque también escupe así que no pero la verdad que como ven es bastante fácil voy a llegar a 1500 monedas y ahí voy a parar de matarlo porque quiero seguir explorando pero definitivamente voy a volver a matarlo creo que aquí es el el sitio de los millones o sea aún no llego a las 1500 así que voy a matarlo una vez más y ya ahora no tenemos mapa acá porque el tipo no o sea aún no nos hemos encontrado con el tipo acá por lo menos y nos faltan mapas o sea que no no tenemos nada entonces ahí si se dan cuenta llegamos con 1100 monedas y ya tenemos 1500 monedas aquí sales de la cueva o sea aquí te vas de esta cueva si quisieras irte la verdad pero no sé no sé si sea me dolió no sé si sea muy útil irte por ahí porque tienes la estación que es mucho más fácil ir estos tipos realmente a veces son una mierda no siempre pero y a veces desde aquí yo creo que ya vine también si ya vine y ya pasé por acá y todo entonces las monedas me siguen así que no debería como de preocuparme la verdad entonces por acá ya estuve yo creo que por ahora voy a salir de aquí voy a utilizar el el carril o sea el metro por decir así el ferry como quieren llamarlo el bichito volador todo lo que ustedes quieran y voy a ir al lugar donde está la cueva oscura porque porque ya tengo acceso a ella o sea ya tengo como ver así que puedo tranquilamente ir que era lo que yo quería pero igual me queda la pregunta es como abro o sea o sea como abro este sitio que creo que ya sé cómo es pero aún no tengo la capacidad como para hacerlo eso sí fue una caída muy pesada entonces ok que hay acá por qué habría esto un poco raro no que haya eso ahí como les dije este episodio probablemente no sea muy largo no sé cuánto va a ser la verdad no ando con mucho tiempo así que obviamente quisiera que fuera eterno pero no voy a poder hacerlo de esa forma esta vez por lo menos no van a ser los 30 minutos que he grabado siempre y ahí hay algo fíjense y yo creo que la única forma de entrar es por acá pero ahí tienes que poder saltar por las murallas y yo no puedo y aquí está el ferrier que te mueve de lugar en lugar entonces yo no voy a ir al pueblo voy a ir a a un poco más abajo quiero ver entonces ahí está fungal haste me lo marcó quiero ir a la cueva oscura yo estoy acá así que no estamos tan lejos ahora lo bueno de esto de tener esta huevadita que te sigue en las monedas es que ya te ahorras un montón el tema de estar yendo a buscarla y no sé si esta era la cueva oscura o no no esta no era es más arriba fíjense me quedo parado y todo viene hacia mí esta es la cueva oscura entonces ya no es oscura se dan cuenta y miren miren abajo que serán o como se matarán esas cosas pero tal vez se puedan matar de alguna forma no creen ahora la pregunta es como salgo de acá me tiré sin pensar como salir es genial poder ver es genial poder ver y este es cristalpeg este es otro sitio ok por la espalda no le haces nada solamente por delante ajá ah hice una máquina mira mira fíjense es genial esto me gusta para atrás nada por delante lo matamos vamos a caer vamos a caer ok volverán a mí o no se están volviendo a mí ah son malos ok pensé que no lo eran y acá me está mostrando una silla ok ah ha a ver no 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 ok o no 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 lo curioso de esto es ah Reinsinek eso fue lo que nos vendieron en la tienda hace un tiempo atrás wow wow vieron eso bastante impresionante y marca completamente el sitio o sea bastante impresionante bastante impresionante no ahora ya no puedo subir ahora ya no puedo subir ah ok vuelvo a lo mismo ah ok vuelvo a lo mismo a lo malo de esto es que no tengo ningún mapa pero pues al final pues al final no se estupidez bueno pude haber caído me caí al final estupidez el tipo tiene que no voy a poder hacer nada pero no voy a poder hacer nada pero quiero matarlo quiero matarlo no sé no sé tampoco tienes mapa en nada acá no sé bueno no se Pues estos son los sellos, ¡ojo! Me dice, duerme en paz. ¿Y ahora qué? Ok. Qué raro. Y no mueres. Simple y llanamente te caes. Bien, me dio un talismán. ¿Cuál es lì? ¿Cuál es lì? ¿Cuál es lì? Voy a saltarme un poco de esto. ¿Cuál es lì? Raro. Bueno, no tengo tanto tiempo, así que tengo que ver qué es esto. ¿Y cómo vuelvo? Me caí de un vacío gigante y acá dice que hay una estación. Hay una estación. No puedo, o sea, es una estación, pero no. La pregunta es cómo salgo de acá. Esto ya lo leí. No sé. ¿Cuál es lì? No entiendo Esto supuestamente es como la mierda ¿Y ahí? ¿Qué es eso? Ah, una estación, fíjense Una fucking estación acá Genial, porque no tenía como irme Miren, miren dónde estoy No, voy a salir Ya estamos con el tiempo Pensé que iba a ser más corto el episodio Pero al final resultó que no Me dieron ese poder Que es nuevo, obviamente Y este tipo me vende Otra pieza Y me vende La llave Que no sepa qué será Esta la vamos a comprar Entonces Dice que ya le compré todo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tiene que ver como para... Tiene que ver como para abrir secretos O para pasar entre estas plantas rojas Pero si para abrir secretos Ah, miren, fíjense Un mapa, perfecto Y le hice algo para que puedas grabar la locación Perfecto Esto me hace recordar donde están las... Para marcar las... Las cositas estas como se llaman Las espinas creo He marcado algunas estaciones Así que... Yo creo que eso va a ser por el día de hoy chicos Ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten bajo el video Comparten el video también Suscríbanse al canal Apreten la campana arriba para que les lleguen las notificaciones Y los veo pronto Ehhh... Ehhh... Ehhh...